Hola Cristian, buenas tardes. La verdad que sí, fue una jornada linda de sol, de clásico, pero bueno, lamentablemente lo complicó el viento. Tanto en cancha grande como en cancha chica. Se hizo muy difícil jugar. El equipo que atacaba a favor del viento tenía mucha ventaja. Así que en la cancha grande, en la 2008, en categoría 2008, los tres goles que hubo en el partido vinieron por factor del viento. En el mismo arco, nosotros hicimos uno en el primer tiempo, ellos nos hicieron dos exactamente iguales, calcados, de centros, de cabeza. Y bueno, no se pudo jugar bien a la pelota, pero bueno, dentro de todo salió un clásico lindo, una jornada linda, los chicos se divirtieron, los resultados fueron parejos para los dos clubes, así que bueno, la pasamos bien. Así que si repasamos, Julián, ¿cómo le fue a usted en las distintas categorías? En categoría 2008, en cancha grande, ganó San Jorge 2 a 1. En 2009 ganamos nosotros 1 a 0. Acá en cancha chica, en categoría 2012, ganó San Jorge 1 a 0. En 2013 también. En 2011 ganamos 3 a 2 nosotros. Y en categoría 2010, 1 a 1 empatamos. Ok. ¿Estuvo repartido? Sí, estuvo lindo repartido, así que bueno, los chicos se divirtieron, que es lo importante. Exacto. Julián, el tema del viento, para los chicos que atacaban en contra del viento, ¿los ahogaba un poco o no? No, el tema de ahogarlos no. ¿Pelota es lo más jodido? Claro, la pelota, viste, que por ahí los chicos todavía no tienen bien medidos los pases, la fuerza y se complica también, viste, dan pases muy largos. O la pelota, el arquero saca y no llega ni a mitad de cancha porque el viento se la frena. Entonces, el equipo que está atacando a favor del viento, a la realidad lo meten un arco al otro, viste. Es imposible que salgan desde el fondo los chicos porque los arqueros en cancha chica no tienen fuerza para llegar a mitad de cancha. Imaginate con viento. O sea, se hizo malo en los partidos por eso, porque por el viento no hubo mucho juego. Está bien. Julián, ¿qué categorías están entrenando acá? En este momento están entrenando 2012 y 2013. Bien. ¿Y cómo están organizados los días y horario de entrenamiento? Porque por ahí hubo extensión de horas clases, ¿no es cierto? En distintos establecimientos educativos, ¿eso los afectó o no? Exacto. No lo modificamos nosotros, pero bueno, sí esperamos, viste, como te dije hoy, que esperen un ratito para arrancarla a filmar, que estamos más o menos esperando a los chicos que salen de la escuela, porque salen cinco y media hora y todos llegan un ratito más tarde. Así que bueno, empezamos con unos trabajitos medio tranquilos hasta que se vayan sumando y después, bueno, le metemos otro trabajo más específico y un poco de fútbol hoy. Está muy bien. Señor, gracias por todo. Bueno, Cristian, muchas gracias a ustedes y los esperamos la próxima.